Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, ya es jueves, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Y comenzamos con la mañanera de Andrés Manuel, ya sabe usted, todos los días la conferencia. Bueno, primero empezó Marcelo Ebrard, se informó de 10 puntos para fortalecer a los consulados en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos. La mayoría de los mexicanos en el extranjero están allí y por lo tanto decidió meterle más gente y más dinero. ¿Cuánto dinero? Más de 3.200 millones de pesos. ¿Cuánta gente adicional? Casi 2.300 personas que se suman a este esfuerzo importante. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador indicó que ya instruyó a la SCTA Comunicaciones y Transportes para que ponga a disposición la grabación de lo que comunicaron el piloto y la torre de control en el terrible accidente donde perdieron la vida tanto la gobernadora de Puebla, Marte Arica Alonso, como su esposo, Rafael Moreno Valle. Y también tocó de refilón un tema que nos preocupa y nos interesa, su reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Dijo que sigue la buena disposición con los empresarios y se refrendaron tres compromisos, combate a la extrema pobreza, combate a la corrupción y crecimiento de 4%, esto a pesar de que el Banco de México apenas ayer redujo la expectativa a 1.6. ¡Ojo ahí! En lo internacional, tenemos que hablar de Trump. Bueno, ya saben ustedes que se fue a Hanoi, Vietnam, para esta segunda cumbre con bombo y platillo con Kim Jong-un. ¿Qué creen ustedes? No hubo acuerdo. Nada más se tomaron la foto, fue hacerle al libertador, al demócrata, al pacifista y fue un chasco auténticamente. Pero, regresando a Estados Unidos, se va a encontrar con lo que sucedió ayer. Ayer ante el Congreso, Michael Cohen, que era un hombre de todas las confianzas de Trump, su coyote pues, el abogado, el fixer que le ayudaba a arreglar cositas desde su empresa y también en los primeros meses de su presidencia, pues ya reveló que entre muchas cosas, primero, él ni quería ser presidente, que fue una casualidad que hasta se sorprendió. Así es, Trump no quería ser presidente, pobre Hillary. Y, sobre todo, lo calificó con tres palabras contundentes. Es un estafador, es un racista y es un tramposo. Así lo dijo. Ya ve usted que Venezuela no tiene crédito de nadie actualmente. Las sanciones de Washington los han dejado secos de dinero. No pueden mover el petróleo a nivel internacional. Bueno, pues hay la acusación de un diputado venezolano en contra del gobierno de Maduro porque afirma que en la última semana, por lo menos, han sacado ocho toneladas de oro de las reservas nacionales. ¿Para qué? Para venderlo en el extranjero y tener liquidez. ¿Será cierto? Tenemos que comentar con respecto a esto que pasa en la ciudad. Por un lado, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, informó que va a haber una revisión a fondo en los verificentros. ¿Por qué? Porque se han detectado irregularidades, sobre todo de la administración pasada, la de Miguel Mancera. ¿En qué sentido? De entrada, señala 20 verificentros, así es, 20 centros de verificación, que no tendrían o no se explican por qué tienen permiso para operar, si son empresas que ni tenían experiencia en el ramo, por un lado. Pero también afirma que pueden ser hasta miles los conductores que hayan recibido Calcomanía 1 cuando en realidad les correspondía la cero, es decir, para poder circular todos los días. Y hablando de carros y de la ciudad, ¿qué cree usted? Hoy se define, hoy es el día definitivo. Si a usted le gusta la Fórmula 1, vamos a saber si hay contrato por otros cinco años o este es el último que se celebra el Gran Premio de México. Claudia Sheinbaum también dijo, no hay dinero del gobierno, ni local ni federal. Tendrá que ser Ocesa y los empresarios los que se hagan cargo. Ya veremos. Para nadie es una sorpresa cuando se habla del terrible tráfico que padecemos los que vivimos en la Ciudad de México. Bueno, pues un dato que casi pasa inadvertido. Hay una empresa que se especializa en servicios automotrices y movilidad a nivel internacional que se llama INRICS y lanza un ranking con respecto a el tráfico en diferentes ciudades. Mide 200 ciudades en el mundo en los cinco continentes. ¿Qué cree que dice? Bueno, Moscú, según ellos, es la más congestionada. Pero México, la Ciudad de México, ocupa el cuarto lugar. Según ellos, son más de 200 las horas que pasamos al año en el tráfico atrapados en unas cajas de metal que son los carros. Por un lado, si eso no les convence, bueno, hay otra empresa que se dedica a la movilidad que se llama TomTom. ¿Y qué cree que dice? Para ellos no somos el cuarto, somos el primer lugar en congestionamiento a nivel mundial. Le creemos, no le creemos. Como sea, lo padecemos todos los días. Y como siempre, para cerrar, una buena, por favor, aquí la tiene. Tiene que ver con el cine. No es con Roma, que ya tiene sus Oscars, sino con Alejandro González Iñárritu. Ayer se dio a conocer que fue designado el negro González Iñárritu como presidente del jurado del Festival de Cannes. Es importantísimo, tan importante que el propio González Iñárritu dijo de inmediato, el cine corre por las venas del mundo y este festival es el corazón. Así de contento está el negro. Estas son las breves de hoy. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes sociales o métase para más información a angelmetropolitano.com. Chau, chau. Chau.